¿Que viste una qué? La última parada Descubrimos que no nos respira, ¿verdad? Sí, entonces sí es porno No, es que no es porno Es porno No, es que lo que le venía diciendo Una película es porno, es así de Toco la puerta, vamos a hacerlo Villano No, no, piensa la música de ya Si, Sash Todavía no sabes mucho de eso No, la neta nunca he visto algo así He visto la de short ¿La de qué? Pero sí es medio porno Es que hace cuenta Hola, ¿cómo estás? No, 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 es que hace cuenta Al principio sí tienes muchísimas escenas así O sea, todo el mundo lo pone con todo el mundo Pero después va como 30 minutos 45 Saluda a la cámara cuando... Se vuelve súper aburridísima No, después el guión pasa primero...